Antigüedades, mate, fútbol y tango en un mismo lugar. El centro de Talca fue sede de un valioso intercambio cultural entre Chile y Argentina. Así se vivió la muestra Tango París y Londres. La idea es traerle un pedacito de mundo a muchas personas que no tienen la posibilidad de viajar. Por eso es que está guionizado como si fuera la feria de la calle Defensa, San Telmo, en Buenos Aires. Hay guiños a Londres, como la cabina del teléfono de Londres y el típico guardia inglés, además de un espacio para los artistas visuales en la inteligencia artística que tenemos en las calles. O sea, que el que no tiene una oportunidad quizás de viajar, esto es como lo más próximo y lo más cercano a sentir lo que es el tango, lo que son las costumbres de Buenos Aires, el argentino, las costumbres rioplatenses. La música, los sabores y el arte trasandino también tuvieron su sitio en esta exposición que por segunda vez realiza el Ayuntamiento de la capital maulina. Es hermoso, estamos muy felices de que acá en Talca se hagan estas cosas culturales tan bonitas para todas las edades, para mi hijo que tiene 15, para yo un poquito de 40 y 80 años, imagínate. Entonces estamos muy contentos. Feliz, feliz de ver esto porque el tango me fascina. Desgraciadamente no lo sé bailar. Me hago empeño, pero no tan como me gusta ver bailar el tango, entre las piernasitas por ahí haciéndose las carinitas. El tango igual es algo que se debería perdurar y que se debería transmitir a nosotros también y conocerlo, a los demás jóvenes que ya se han perdido este género de música y es bueno recordarlo y que se hagan estas actividades culturales. Una feria que durante tres días trajo a la región lo más destacado de la cultura porteña, una intervención que fortalece los lazos entre nuestro país y la hermana República Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!